Para que esta institución la destine con la finalidad que crea conveniente. Posiblemente no es que esté poco usual, pero que el fin de la institución que ustedes tienen a cargo y el propósito nuestro era precisamente que este dinero, si bien sale del erario público, vuelva a la sociedad de esta manera. Yo simplemente les digo que me emociona, yo les agradezco la posibilidad de poder expresarme. Yo lo hago únicamente por la situación transitoria de ser un concejal a cargo de la presidencia del bloque, pero aquí el esfuerzo es absolutamente de cada uno de los integrantes del bloque. Y yo simplemente, bueno, les digo gracias a los concejales y gracias a la institución. Y a continuación me voy a hacer entrega del minuto. No, 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 no es de hoy. No, no es de hoy. No es de hoy que donaron toda la plata que les sobró. No es de hoy, no es de hoy este audio. Estuve buceando en el archivo esta semana un montón porque, bueno, estaba buscando datos para este programa. Y, bueno, buen día a todos. Quiero decirles que sigo sin curarme esta peste que tengo desde hace como un mes. Así que si hay algún otro engripado en las mismas condiciones y se pudo curar, que me lo diga. Siento raro como acá, ¿no? Sí, estamos como muy, demasiado, 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 así, retroalimentado. Bueno, miren, parezco Mercedes Sosa acá. Hola, tal, ¿cómo les va? Sí, hoy estoy así chata totalmente. Bueno, hay que arrancar el programa, señoras y señores. Eso que estaban escuchando recién forma parte del archivo de audios, ni siquiera de la opinión. Ni siquiera de la opinión. Estamos hablando de, previo a 1900, no, no previo a 1929, no, pero de 1994. Les cuento qué pasó. Esa voz que ustedes escuchaban en la voz del concejal Sergio Rosas, que por entonces tendría como mucho, 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 28, 30 años, ¿no? Sí. Corresponde al momento en que se empieza a, lo voy a decir así, encarajinar todo, 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 con respecto a cuál es la misión de un concejal, cuánto un concejal debe hacer por nosotros, de qué manera puede obrar y demás. Eso viene después de un largo tiempo en que los radicales habían prometido la dieta de un peso, que después por ley quedó, quedaron imposibilitados, ¿sí? Por ley quedaron imposibilitados porque en realidad todos querían cobrar ya desde un principio. Bueno, tiempo después se dan cuenta que no habían cobrado los aguinaldos, los concejales, entonces reclamaron todos los aguinaldos atrasados. E incluso cobraron los aguinaldos concejales que ya habían cumplido mandato en el 84, 85, 86 y demás. Y después también se dieron cuenta que no habían cobrado tres veces y media el refrigerio y todo lo que tenían que cobrar. Y entonces también, vuelta otra vez a juntar todo. Bueno, este audio corresponde a cuando los concejales de la Unión Cívica Radical, ¿sí? De la Unión Cívica Radical, que dentro de pocos días va a tener elecciones, le donaron a los bomberos todo lo percibido por ese retroactivo. A saber, escuchen ustedes la cifra, eran 7.000 pesos, o sea, 7.000 dólares, ¿sí? Más o menos similar a lo que podría pasar hoy si hubiese 7.000 dólares. Valen menos, porque era el uno a uno, pero eran 7.000 dólares al fin que recibieron los bomberos voluntarios. Era un tiempo en el que las instituciones tenían un gran... Las organizaciones intermedias, las instituciones tenían un gran respeto, o por lo menos tenían una gran participación de la comunidad, a la gente le gustaba meterse en las comisiones, administrar cooperadoras, meterse en la cooperativa, meterse en las comisiones de fomento. Una época de una gran participación que se fue extinguiendo poco a poco por las complicaciones que acarrea estar en un lugar que puede representar cierto tipo de poder como fueron las comisiones de fomento. Quienes por entonces gobernaban saben que una gran disputa se abrió cuando entendieron que las comisiones de fomento, estas que yo siempre digo, reúnanse, hagan el pavimento, pidan tal cosa, hagan el gas, estas comisiones de fomento que tenían un gran poder ciudadano, se extinguieron al calor de que iban a colonizarlas cada vez que había una elección. Es decir, intentaron primero hacer una coordinadora de comisiones de fomento, era reunir a todas las comisiones de fomento en un solo grupo porque el poder se enfrentaba siempre a pedidos de distintos barrios y que, bueno, un momento que caracterizaba a la gente por las ganas de hacer cosas, ganas de hacer cosas, comprometerse y demás, que se fueron desgastando porque después cuando la política empezó a operar sobre las comisiones de fomento, sobre los distintos barrios, la gente no quería que lo señalaran por una pocosa, por otra, iban y se infiltraban ahí, bueno, todo eso que perdimos y que traigo hoy como recuerdo para poder plantearles de qué vamos a hablar en el programa de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar de plata, fundamentalmente. En la segunda hora vamos a tener acá al secretario de Economía, Roberto Borgo. Ustedes saben que en el mes de abril de este año y en el mes de abril del año pasado, la opinión semanaria formuló a la administración de Ramón Salazar el año pasado y a la de Cecilio Salazar este año una cantidad enorme de preguntas respecto a qué había pasado con el dinero. ¿Qué pasó con el dinero de las 84 viviendas? ¿Qué pasó con el dinero de la tosquera? ¿Qué pasó con el dinero del adoquinado? ¿Qué pasó con los 153 millones de pesos enterrados en la escuela profesional? ¿Cuánto se recaudó? ¿Cómo se recaudó? Y demás. Algunas de esas preguntas van a ser respondidas hoy. Incluso va a ser respondida la pregunta sobre cuánto finalmente nos cuesta el tomógrafo. Esta semana se adjudicó a una persona, se hizo una adjudicación directa de la obra del tomógrafo que había dicho Isabel Carrasco que se inauguraba en 45 días y que bueno, obviamente se sabe que para instalar un tomógrafo se tarda mucho más que eso sobre todo si se lo quiere hacer bien y que requiere de distintas aprobaciones para poder funcionar en un lugar como es el hospital. Uno no puede ir a instalar, miren, les cuento una anécdota personal. Acá en este estudio donde estamos nosotros ahora, antes funcionó una clínica de diagnóstico por imágenes hace muchos, muchos años atrás. Y en el lugar donde nosotros hacíamos el diario había una bomba de cobalto. Ustedes me pedían si era un cobalto. Bueno, era el dispositivo que tenía abajo el aparato de imágenes. Ni se imaginan toda la obra que nosotros tuvimos que hacer para que todo eso que estaba acumulado de abajo, capaz que estamos todos radioactivos acá y no nos dimos cuenta, el trabajo que hay que hacer para el aislamiento, para todo. Así que esta semana también estuvimos estudiando tomógrafos. Les digo, hablamos de plata, de esa plata vamos a hablar, de 11 millones y pico que se adjudicaron de manera directa a quien va a tener la misión de colocar el tomógrafo, que no sabemos si es o no un especialista, pero sí hemos estado averiguando cómo se hace para probar un tomógrafo. Bueno, el otro tema que también tiene que ver con la plata, o sea, nosotros a esta altura del partido discutimos o poder o discutimos plata. Plata, poder, plata, poder, plata, poder. A punto tal que ayer, ustedes vieron que como la única obra que está en marcha en San Pedro es el año 2001, es el único lugar donde la gente se pudiera sacar fotos. Entonces, casi como una rutina, ¿viste? Van cada tres o cuatro días, una vez por semana, cada quince días, van a la 2001, se sacan una foto y vuelven, se sacan una foto y vuelven. Y van todos, como la semana pasada cuando fueron ahí al campo del Clan Loza, o ayer vino Catopodis, por ejemplo, compañeros, a sacarse una foto también ahí con un papelito que mostraban con el dedo de qué van a hacer la 2001. Pero nadie da explicaciones, es otra de las preguntas que le vamos a hacer a a Borgo si él sabe finalmente quién se llevó el RAP de la 2001. Que ya está puesto en muchas calles de San Pedro, que pagaron los vecinos a una empresa privada y le dijeron, haceme el RAP, pum, toma, llévate 300, 800, 1 millón, 18 millones, en el caso de un barrio, que después se transformaron en 10. Pero bueno, vino Maxi, el señor con el que yo hablaba la semana pasada, y les hizo el mejorado que no puede hacer la municipalidad y que tampoco saben nada. Nadie sabía nada, nosotros no sabemos. Y digo, ¿cómo no saben? Bueno, no saben. Así que de esa plata vamos a hablar. Vamos a hablar también de otra plata. Escuchen esta. ¿Qué plata? La plata de la luz. Empezaron a llegar las facturas de la luz sin el aumento que se viene en septiembre. Sin el aumento que se viene en septiembre. Y la gente ha tenido registrado unos consumos increíbles. Pero increíbles. Cuando le digo increíbles, es increíble. O sea, tengo una jubilada que consumió casi el triple de lo que había consumido el mes pasado. Y yo digo, vaya señora, a ver si le leyeron bien en el medidor. Se va a ver que ir. La gente está yendo para inscribirse nuevamente en el RAP, y todo lo demás. Pero bueno, sepan que el mes que viene van a venir nuevos aumentos. Entonces, hablando de la cooperativa, de los que nos cobran a cada uno de nosotros, aparece esta semana, escuchen bien esto, porque recién le escuchaban ustedes al concejal Rosa donando la guita. Y después tienen a la concejal doble mandato y mostrador, Paola Basso. Le dice, ¿qué tenés contra Paola Basso? Nada. Le quiero regalar el patito de Lourdes Arrieta. Lo tengo acá. Acá está. Me lo voy a poner yo. Me voy a poner los patitos en fila. A la doctora Paola Basso, a saber, concejal municipal y además asesora legal de la cooperativa de servicios. ¿Qué hizo la doctora Basso esta semana? No, no esta semana, sino ¿qué notificación recibió la doctora Basso esta semana? Escuchen bien esto porque se van a caer de traste. Vecinos de las 84 viviendas, están todos ahí con esta lluvia impresionante. Cada uno en la casa tal cual le quedó. Algunos esclavos de si le van a dar una limosna nueva la semana que viene y otros escuchando esto. Bueno, los denunciaron. Ay, me da como vergüenza contarlo porque realmente es insólito. Ayer consultaba con un abogado y me dice, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que esto pasó? Sí pasó. Denunciaron a los vecinos de las 84 viviendas porque están colgados de la luz y esto implica un importante robo de energía para la cooperativa. ¿Me estás escuchando? Me jodés, ¿no? Bueno, un importante robo para la cooperativa. La jueza le dijo a la doctora Basso y a la cooperativa de servicio que ese no es un tema de su competencia y que se deje de joder. Así le dice llanamente, que se deje de molestar. A ver, si vos sos funcionario público y ves que se está cometiendo un delito, estás obligado. Por ejemplo, la secretaria de Alberto estaba obligada a hacer una denuncia si Alberto le pegaba a Fabiola o si se enteraba. O sea, que cualquiera de los 18 concejales frente a la comisión de un delito dicen, miren toda esa gente que está robando luz, vamos a hacer la denuncia. No es que la ves solamente en las 84 viviendas por cualquier barrio que vayas. Ahora, si vos además de ser funcionario viste que ya se cometió un delito y que funcionarios pares tuyos cometieron el delito de abrirle la puerta a toda la gente que estaba esperando sus casas que habían sido sorteado, también tenés la obligación de denuncia. Ahora, que vos tengas otro mostrador en la cooperativa como asesor letrado y vayas a denunciar lo que no denunciaste como funcionario público y alguna de los dos lugares te vas a tener que dejar. Mínimo, por decoro. ¿Sí? Por un montón de cosas que tienen que ver con el gobierno. Y ahí es medio como que te empieza a cerrar la historia de por qué están siempre los mismos. Listo. Eso va para la segunda hora. Y en esta hora les voy a contar la novela de esta semana que empezó la semana pasada cuando en la escuela normal. ¿Se acuerdan que el martes habían estado todos en la quinta del OSA? Bueno, el jueves estaban todos otra vez, todos, todos, cuando les digo todos, todos, en el salón de actos de la escuela normal porque se lanzaba el plan estratégico educativo San Pedro 2024-2034. Como no estaba muy interiorizada del tema, dije la semana pasada, bueno, no voy a hablar mucho del tema hasta que no empiece a ver de qué se trata esto. Primero que se trata de un delirio porque no te podés sentar adelante de los alumnos del secundario a prometerles algo sin darles explicaciones de por qué fuiste a enterrar 153 millones de pesos con una empresa que se llama INDAL para hacer una escuela profesional y no dar explicaciones. O sea, mientras que no des explicaciones y no le mientas, ya le mientan a los grandes, ¿por qué le van a mentir a los chicos? De ahí se desprendió toda una situación que ya se venía sabiendo con el Centro Universitario Regional. El Centro Universitario Regional, ¿estás ahí, Araceli? ¿Tenés el micrófono en la mano o no? ¿Podés tener el micrófono en la mano? Te digo si estás ahí porque les voy a leer algo. ¿A vos? ¿Y está, Rafael? Bien. Bueno, voy a sacar acá el libro gordo de Petete. Les digo a todos los de APA que estoy sacando el tomo número 3 de 1997 de la Opinión Semanario. Lo voy a abrir. Voy a recordar que durante el gobierno de Carlos Menem se privatizaron todas las empresas públicas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Esto se dijo en la reunión, Araceli? No. ¿No? ¿Dijeron que iban a gestionar carreras universitarias? Eso sí dijeron. A ver, te lo leo de nuevo. Los representantes de establecimientos secundarios y terciarios más los inspectores de las ramas educativas locales conformarán este ente que contará con todo el apoyo de la municipalidad para movilizar y gestionar directamente en La Plata, Buenos Aires o donde fuera la llegada de carreras específicas e interesantes. Sí. ¿Eso se dijo? Sí, se dijo. Bien. A ver si se dijo esto. Dame un segundo. Para evitar las gestiones aisladas y débiles de pequeños sectores, la municipalidad trabaja en la integración de una comisión universitaria integrada por los directores de todas las escuelas de enseñanza media y terciaria. Sí, también. También. Bien. El objetivo es definir a través de quienes están en contacto permanente con los estudiantes cuáles son los intereses comunes a los efectos de traer carreras universitarias. Sí. ¿También? Obvio, sí. Bien. Muy bien. Todo esto que te estoy leyendo, ¿sí? Ya se dijo en 1994, así que sacá la cuenta si hubieses tenido tu edad en esa época. ¿Cuántos años tendrías ahora? 1994, mejor. Sí, así, mentalmente, sin la calculadora. Ocho, ahora tengo dieciséis. Espera, me olvido qué edad tengo ya, a veces. Sí, así que tenés dieciséis. O sea, que en 1994 no habías nacido. Ocho, más o menos. O sea, ya serías una chica recibida. Casi treinta, sí. Ingeniera agrónoma serías. Habrías pasado por el campo de los patricios, la escuela agrotécnica, todo. Bueno, te quiero decir, para tu desgracia, de que efectivamente esto ya fue dicho en otra oportunidad. Yo tengo un párrafo con el que me voy a ir al edificio del escorreo. ¿Qué dice así? ¿Qué decía la opinión en ese momento? Sería lamentable que se desperdicien los esfuerzos hechos hasta el momento por el Centro Universitario Regional y por el grupo que lideró en su momento el concejal Vicenç, Jaime Vicenç, fue concejal, ¿se acuerdan? Los celos y las minúsculas internas políticas han retrasado. Parate porque esto está mal copiado. Acá lo voy a leer del diario. Si me saltean unas párrafos. De todos modos, sería lamentable que se desperdicien los esfuerzos hechos hasta el momento por el Centro Universitario Regional y por el grupo que lideró en su momento el concejal Jaime Vicenç, punto. Los celos y las minúsculas internas políticas han retrasado por lo menos en un año las soluciones para los estudiantes y la ocupación efectiva de un edificio por el que el municipio pagó una importante suma de dinero. Bueno, ¿quieren saber ustedes cuánto se pagó por el edificio del escorreo? ¿Cuánto estaba sano? 340.000 dólares. ¿Cuánto se iban a pagar? 295.000. Había un cartel gigante en el edificio del escorreo que decía se remata en 295.000 dólares. Esa era la base del remate. Y los concejales Vicenç y el secretario de Obras Públicas, Carlos Corletos, hablaron con el doctor Julio Pango y le dijeron che, ¿y si lo compramos para la universidad? ¿Y de dónde sacamos la guita? Bueno, quiero decirle a la gente de APA que en este momento en nuestro canal de YouTube estamos poniendo las fotos que muestran cómo estaba el edificio del escorreo cuando estaba mal. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Qué tipo de muebles tenía el edificio del escorreo cuando estaba con los muebles del correo? ¿Qué tipo de estructura tenía el edificio del correo cuando era correo? Con la puerta giratoria, con las escalinatas y demás. Bien. En ese momento el concejal Jaime Vicenç y Carlos Corletos, que era secretario de Obras Públicas, le dicen a Pangaroche, ¿por qué no lo compramos? Está barato y demás. Entonces, para sacarlo del remate, tenían que ir y arreglar con alguien en Nación, y arreglar con alguien, cuando digo arreglar con alguien lo digo en todos sus términos, en lo más amplio de sus términos, para que lo saquen del remate y se lo vendan a la municipalidad. ¿En cuánto lo compramos? En 340 mil pesos, dólares, de ese momento. ¿Qué hicimos o para qué era? Se compró con fines educativos. El edificio no está atado exclusivamente a la educación, pero cuando se compra, se compra preferentemente con fines educativos. Se soñaba en ese lugar con una universidad. Quiero hablarles de la época, 1994, no internet, no clases virtuales, no WhatsApp, no celulares, no nada. ¿Qué fue lo que desencadenó? Un gran debate en la sociedad, porque dos años antes, Germán López había traído a la Universidad de Buenos Aires al terreno del ex Automóvil Club, el que está en la ex Ruta 9, que hoy está, que dicen que van a ser el cuartel de bomberos, pero quiero contarles que hasta hace una década atrás, ese lugar tenía laboratorios de mármol, se lo robaron todo, lo vandalizaron todo. Pero habíamos traído la carrera de tecnicatura en alimentos a ese lugar que había sido gestionado por Germán López, con gente de la Universidad de Buenos Aires, que estuvimos todos en esa inauguración emocionados, porque claro, el problema era que nuestros chicos no se podían ir a estudiar, era muy caro mandarlos a estudiar, íbamos a tener una universidad en San Pedro con alguna carrera de grado, y bueno, la verdad que era un sueño fantástico. Empiezan a pelearse los radicales con los peronistas, y dicen, ah, nosotros también vamos a poner una universidad. Entonces, se termina comprando este edificio probablemente con fines educativos. Y dos años después, mientras los radicales y los peronistas se peleaban a ver quién era el que tenía mayor poder, se decide que la comisión, escuchen esto, del Centro Universitario Regional, que administraba también el otro centro, el de la UBA, el de Río Tala, convoque al dictado de carreras, y se hace un acuerdo entre la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de San Pedro para el dictado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, nosotros tenemos un grupo de egresados de Ciencias de la Comunicación que estudió en San Pedro. Era tan caro todo eso, el pago de los profesores y todo, que realmente, digamos, las universidades se tenían ya que replantear, porque hoy todos estudian, si no estudian en el siglo XXI, estudian virtual con este, virtual con el otro, y demás, y el que tiene guita se va a estudiar a una buena universidad, no a las sucursales. Cuando digo sucursales, no lo estoy diciendo en desmedro de los proyectos universitarios que hay, sino que lo estoy diciendo de que no tienen académicos preparados y se recibe muy poca gente en esas universidades. Pero bueno, hay que hacerse a la idea de cómo estaba y cómo está este edificio, cuándo lo compramos y cuándo quedó en manos de la municipalidad. Esta semana se armó una hecatombe porque desde el poder político, desde la municipalidad, se les mandó una carta documento al Centro Universitario Regional para desalojarlos, porque como tenemos el proyecto para el 2034, los tenemos que desalojar. Me voy a reservar una parte, no sé si me siguen hasta ahí, seguramente para los más jóvenes es más difícil, no sé, Araceli, si usted me está siguiendo o no me está siguiendo, ¿se entiende? ¿Me explica lo que dije? Qué bueno, en el año exacto, mucho soy mala para los nombres y los años, pero habías dicho que el ex Correo Viejo agarró y estuvo, no sé bien la palabra, estaba vendiendo, por así decirlo, el edificio, entre los, el Consejo Deliberante agarró y decidió comprarlo para... No, el intendente lo compró. El intendente. Sí. Bueno, decidió comprarlo. Y el Consejo Deliberante lo aprobó. Claro. Con fines educativos. Perfecto. Bueno, y hoy actualmente agarraron y le hicieron un desalojo, le enviaron una carta de desalojo al CUR, creo que se llama, que está ahí. Exacto. Eso. Muy bien, al Centro Universitario Regional. Claro. Falta una pregunta, ¿con qué plata lo compramos? ¿Con la plata del pueblo o no? Muy bien, Araceli. Todavía yo no lo había explicado, pero ya me respondiste. Siempre todo, todo lo que compremos siempre es con la plata del pueblo. Los San Pedrinos teníamos ahorrados en ese momento un dinero que se llamaba Fondo Osva. ¿Para qué era el Fondo Osva? Cada vez que nosotros pagábamos nuestras tasas, pagábamos un Fondo Osva, ¿sí? Que era para construir una planta depuradora, porque no tenemos, hasta el día de hoy no tenemos planta depuradora. La cara del topo dice, no, Lili, basta, ya me voy. Hoy me dijo que se quería ir a Brasil, bueno, va. Entonces, tomamos prestado ese dinero que había que devolver al Fondo Osva, porque efectivamente, después más tarde lo íbamos a usar para otra cosa, si quieren después les cuento, pero tomamos ese dinero y fuimos y compramos este edificio. Cuando digo fuimos es porque la guita es nuestra, no es de Pángaro ni de Salazar, ni de Barbieri, ni de Sánchez, ni de Treche, no, nuestra, con la nuestra, diría nuestro presidente de la nación. Con la nuestra compramos ese edificio. Con la pretensión del destino de un centro de estudios académicos más algunas otras oficinas relacionadas con esto. Bueno, ustedes vieron en que se fue transformado como una especie de conventillo con cubículos de acumulación del funcionariado. O sea, todo esto se transformó en que íbamos poniendo una oficina, otra oficina, otra oficina, el CUR desgastado con algo que ahora ya cuando tengamos las imágenes vamos a mostrar en este momento cómo está porque yo he conocido y muchos de los que me están escuchando han conocido el edificio de Correo y saben que tenía raje de bronce, puertas de cedro, escritorios, bueno, saben también que tenía un sótano gigante donde en algún momento se puso el archivo de Catastro Municipal que se arruinó porque se había humedecido, que tenía la vivienda de los Zambuñac que eran los que estaban en el correo, el jefe de Correo, que el último jefe de Correo que trabajó ahí fue Aníbal Cava, ahí llevábamos los ejemplares de la opinión para despachar, pero bueno, este edificio tiene una historia y fíjense que al igual que la terminal no se rompió, el edificio no se rompió a pesar de que le hicieron todo para que se rompa, para que, bueno, tengo toda la descripción de la cantidad de metros cuadrados que son de la parte libre que tiene, bueno, y no puedo creer que hoy este poblado de escritorios de Melamin, hace pocos días estuve en el lugar para ver la cantidad de oficinas que se habían trasladado y que digo, bueno, ¿por qué no hicieron la municipalidad acá? Por ejemplo, como ahora sucede en San Nicolás que se hicieron un edificio municipal que vos decís, guau, es como el de Parque Patricio el que tienen en la ciudad de Buenos Aires, un edificio sólido, bien construido, con buenas oficinas, con buena construcción, decís, bueno, quizás puedas seguir elevándose, agregándole pisos, todo lo que se te ocurra se podría haber hecho en ese lugar en vez de arruinar el otro, bien, tengo en el lugar a Rafael Flyman porque esta semana como les dije, mandaron una carta documento y les dijeron a los del CUR que se vayan de ahí. Aduciendo de que vienen, o sea, están sugiriendo que han malversado algún dinero y demás sin haber leído, les digo, sin haber leído qué ordenanzas son las que rigen el funcionamiento del centro universitario regional, o sea, por qué está ahí y por qué hay una empresa intermediaria para traer carreras a San Pedro, o sea, porque, o sea, se imaginan, después de la experiencia de Rosario nunca más viene una universidad como esa, pero sí tuvimos el dictado de muchas carreras de forma virtual cuando llegó la posibilidad de poner una antena con una bajada de internet y que era como una cosa de locos ir a una clase virtual, o sea, era una cosa imposible, o sea, hoy todo el mundo está acostumbrado a hablar por Zoom, por todo y demás. Bueno, el que no está virtual es Rafael Flyman. ¿Qué tal? Buen día, Flyman, ¿cómo le va? ¿Crees que presentemos el móvil? Bueno. Dale. Presenta Gully, Sociedad Anónima. Buenos días, efectivamente, aquí estoy en el edificio de la agua en Cotel. ¿Vos sabés que me llamó la atención que dijo Araceli del correo viejo? Creo que para la gente de mi edad, bueno, de tu año hablar. Ah, el correo viejo de la verdulería. Claro, sí, tenés razón. El correo viejo es el de Rafael Obligado. Exacto. Rafael Obligado. Sí. Esto es el antiguo correo o el ex correo. Sí. La sede, mirá, acá hay una placa, ¿vos sabés qué? Esa placa que está casi escondida acá, mirá Augusto, vení. Las voy a mostrar a los que están en YouTube, que es una placa que dice, es una placa de bronce, así que no sé, por eso que no se la robaron. Sí. Sede de Estudios Universitarios de San Pedro, un paso en el desarrollo del proyecto de la Universidad de San Pedro, 20 de agosto de 1999. Tiene las firmas de Trello, de Rotundo, de Corleto, de Sternoat, de Ana Gulló, que era la directora de Cultura en ese momento. Tenés razón. Está en este edificio, yo te digo, en la pared que da a Calles Alta, digamos, la pared que da a la puerta que te lleva hacia lo que era la entrada de la casa del jefe de Correos. Así es. En este quilombo que hay acá, porque esto es un despelote con el tema de que están en obra, acá hay un box de Durlock que están preparando, está lleno de porquería. ¿Qué vamos a nombrar a alguien más? Hay una mugre bárbara, hay vidrios rotos, yo entiendo que el edificio tiene mucho vidrio, ¿no? Pero limpiar los vidrios no puede ser tan difícil, hay unas telas de araña que son de siglos. ¿Qué le pasa, Fleyman, se agiló a usted? Me dice que es mugriento y mugriento toda la vida. Es una cosa de locos. Y estoy acá con Karina Salvarrey, que es la actual presidenta del Centro Universitario Regional, es miembro de la comisión desde hace un tiempo, de la nueva comisión que desde hace un tiempo reemplazó de alguna manera a lo que fue la comisión histórica del Centro Universitario, con Lidia Esteves y toda la gente que hizo que este Centro Universitario se convirtiera en lo que es. ¿Qué es el Centro Universitario? Es una organización de la sociedad civil, una ONG, una asociación civil, que oficia de intermediario en este planteo que hizo la municipalidad en los años 90 de generar las condiciones para que pudiésemos tener en San Pedro convenios con universidades públicas y privadas para dictar carreras en San Pedro. Karina, buenos días, te saludo, Lili te escucha, vamos a subir. Dale, buen día, buen día Lili. ¿Qué tal? Buen día Karina. Vamos a ir subiendo Lili, de paso nosotros vamos a sacar las fotos. Acá hay un cuadro de Juan Manuel de Rosas que está arrumbado por acá. Sí. Bueno, no sé. Hay un cuadro de Juan Manuel de Rosas que lo pusieron en su lugar, dirías vos. Bueno, este... De acuerdo ideológicamente, de acuerdo a quién gobierna o no ponés a Juan Manuel de Rosas. Claro, está arrumbado en esta ciudad, en este territorio donde se defendió la soberanía nacional un cuadro de Juan Manuel de Rosas. Primer piso. Primer piso. Primer piso. Primer piso, vamos a diciéndole a la gente de la radio que Rafael está en el edificio del excorreo, lo estamos dejando que respire porque yo subo esa escalera, estoy agitada. Y llegamos al primer piso, les voy diciendo que a los que están viendo que observen el tipo de puertas que tenía ese lugar y que observen el estado en el que se encuentra, o sea, un local con un edificio con todos pisos cerámicos, pisos de la época, paredes robustas. Hay un baño clasurado con un cable. ¿Puede entrar? No, no puedo entrar si está clasurado con un cable. ¿A dónde van al baño ahí? Ah, puedo entrar, mirá. ¿Podés entrar? A ver. Sí. ¿Qué pasó en el baño? Ah, no, los baños están clausurados, están cerrados, están rotos, están... Dios mío. Uno podría decir que están en obra, pero en obra no están, sino que están desarmados, están desarticulados. Pero se robaron las cosas que había ahí. Estos baños no funcionan. ¿Se robaron todo lo que había ahí? No sé. Acá hay otro. Ah, este sí, anda. Ajá. Este, este, mirá, este es un baño unisex, un baño B, un baño... para todos, para todos y todas. Bueno. Este era el antiguo baño de mujeres, porque no tiene migitorios, el migitorio será el otro. Claro. Bueno. Sin las tapas del oinodoro, sin todo eso, pero vos te fijás, la puerta de ese baño es una puerta que hoy se la tenés que ir a comprar, tenés que empeñar el auto directamente. Estoy en el primer piso donde funciona, donde está la sala de teatro, el cuadrilátero, una sala de teatro que se fundó, se generó durante la gestión de Majo Mora en Cultura, con Cecilio Salazar como intendente. Y acá puedo ver el patio, en el patio hay un camioncito de la Muni, está la terraza, a esas terrazas se accede desde el cuadrilátero, tiene un dispenser revoleado, nunca pusieron vallas alrededor de este patio. Estos son los que van a hacer el programa educativo 2034, ¿no? Sí. Ah, bien. Y vamos al segundo piso que es donde funciona el centro universitario regional. Es decir, ¿dónde están? Atención, a partir de ese convenio que vos hablabas del año 2004, un convenio que firmó por dos años el gobierno municipal, por entonces con Mario Barbieri en la intendencia, con una empresa que se llamaba Redes Educativas en ese momento, ese convenio generó las condiciones para que se desarrolle esto que nosotros vemos acá, que es la disposición de aulas, aulas con computadoras, con videocaseteras, porque el convenio dice que le había que poner videocaseteras. Sí. Y por eso funciona acá el centro universitario regional, es decir, eso fue lo que generó el funcionamiento de esto que nosotros vemos acá. Bueno, damos un segundo que le voy a decir a la gente que está escuchando por APA que Rafa está en el último piso donde se dictan estas carreras, donde se nota que por lo menos han hecho más o menos una preservación adecuada del lugar porque está en mucho mejores condiciones que todo el resto que está destruido. Acá se nota que barren. Barren, bien. Hay gente que barre, hay gente que limpia. ¿Acá hay una biblioteca? Lo primero que uno encuentra es la biblioteca. Ahora vamos a decir, lo pagamos nosotros, esto es, ustedes pagan la limpieza de este lugar. Sí, la limpieza. Históricamente. Hasta el papel higiénico de la empleada administrativa. Muy bien, ese es un buen dato porque vamos a decir esto. Bueno, voy a pasar por las aulas. Esta es una de las aulas, las aulas tienen bancos, bancos de escuela, digamos, como hay en cualquier institución educativa y que son de la municipalidad. Eso es lo que aporta la municipalidad que es algo que está en ese convenio y que se ha hecho históricamente. Bien, querés la lista por las dudas porque... No la pagamos nosotros, tenemos prueba de todo. Algunas cosas las han pagado. Mirá, acá hay unos... La UCASAL en la Universidad Católica de Salta, una con las que tienen... El convenio, exactamente. La UCASAL que ellos piden un lugar exclusivo entonces tuvimos que adaptar en todo esto que ustedes ven acá un lugar exclusivo para cumplir con la requisitoria para que ellos puedan bajar las carreras. Por eso está esto acá así como... ¿Y ellos tienen un personal propio acá? No, es toda la administrativa. Ah, la administrativa que es la empleada municipal. Es la empleada municipal que hace todo el trabajo administrativo desde recepcionar los pedidos, desde atender a los alumnos y bueno, todas estas cuestiones. Esto era un requisito para que ellos estuvieran acá. hay una cosa importante que a mí me interesa que podamos contarle a la gente que es que ustedes funcionan acá no funcionan acá por arte de magia. Digo, hay un convenio que hace que el centro universitario regional funcione de esta manera en este lugar como organización de la sociedad civil como intermediario entre este plan que hizo la municipalidad de San Pedro en los años 90 de generar condiciones de que haga convenios con universidades y esas universidades entre ellas está la Universidad Católica de Salta. El acuerdo lo que aportan ellos es nos prestan el edificio y una empleada administrativa. El resto, todo lo que ves acá se sostiene a través de los ingresos del CUR que nos da un porcentaje mínimo de una comisión que nos dan las universidades que tienen convenios con nosotros. El centro universitario regional tiene una recaudación a partir de la cantidad de alumnos que se inscriben. Exactamente. Ahora ronda entre un millón doscientos mil pesos por mes gracias al aumento de matrícula de hace un año que está funcionando esta comisión. Esos son los ingresos del... Mensual y fijo para pagar todo. Nosotros pagamos luz, pagamos internet, pagamos la limpieza... ¿Luz? Todo pagamos. ¿Cómo luz? ¿Cómo pagan luz? Bueno, pagamos todo. Hasta los arreglos del precio. ¿Tienen un medidor aparte? No, bueno. Es más, en un momento hubo un corte acá de energía y nosotros la empresa administrativa tuvo que hacer su trabajo en home office porque la municipalidad no se quería hacer cargo y tuvimos que pagar nosotros. Todo lo que te estoy hablando está en las facturas porque tenemos tesorera, tenemos contador, tenemos abogado. O sea, todo lo que decimos tenemos para aprobarlo. Vamos a avanzar porque frente a esa pregunta... Ahora está haciendo un trabajo de mistura, como te das cuenta, que se acaba de ir porque había mucho medidor, no puedo terminar. Todo esto es todo, todo a base de ese un millón doscientos mil pesos actualmente que están ingresando. Un millón doscientos mil pesos por mes ingresan. Una cosa que te quiero preguntar porque el gobierno a través del director de educación dijo anoche en televisión antes de hacer en dos radios que acá lo que hay es un privado que está lucrando con la educación. Qué peligro que digan eso, siendo parte del municipio, ¿no? Dónde está el control y la gestión de ellos en primera medida. Y segundo, todos los convenios se hicieron en acuerdo entre el CUR y la municipalidad. Todos, absolutamente. Con esto que te digo, ellos dan nada más que el edificio, el préstamo y una empleada administrativa. El resto nos tenemos que encargar todos nosotras. ¿Cuál es la intervención de la municipalidad en los convenios con las universidades? Porque, claro, los convenios son con la municipalidad. Firma, pero acá no saben ni siquiera qué carreras se dictan. Pero formalmente, los convenios se firman con el intendente. Con el intendente. Exacto. Y nunca tuvimos ningún problema con ninguna gestión. Nunca. Siempre entendieron eso y nosotros también entendimos que la regla del juego era hacerse cargo si queremos ver prosperar esto. Así que empezamos, esto estaba bastante deteriorado y nosotros empezamos con el trabajo de pintura. Los techos se llovían y nosotros tenemos computadoras, por ende, era un peligro. Y esto es todo de esta comisión. Se empezó a hacer trabajo, nosotros no tuvimos que hacer cargo de la terraza, no tuvimos que hacer cargo del cielo raso, de los techos, de la electricidad, de la luminaria, de la pintura, hasta de las cortinas y ya te digo, y de verdad lo digo, hasta el papel higiénico de la empleada. Porque la empleada administrativa, para que pueda trabajar en mejores condiciones laborales, nosotros le dimos todas esas condiciones a través de este mínimo ingreso por mes. Pagamos internet, pagamos la difusión de las redes, porque nunca nos han difundido a través de las redes municipales, jamás. Entonces todo eso lo tuvimos que costear nosotros, el community manager, para que pueda llegar a más alumnos. Nosotros empezamos a hacer trabajo en las escuelas para que conozcan las carreras. Los chicos no conocían que existía el CUR acá, que este Sucucho era el CUR. No existía que había carreras universitarias que podían llegar a desarrollar acá en San Pedro. Cada vez a principio de año cuando en la opinión nosotros publicamos un repaso o a fin de año cuando publicamos un repaso de las carreras que se pueden estudiar y ponemos que existe el centro universitario y que necesita un montón de carreras, la gente pregunta, no sabía que existía esto. Bueno, gracias a eso aumentó la matrícula, más de un 50% a esas intervenciones que podemos hacer. Y quiero aclarar una cosa, todos los miembros de la comisión de estos 27 años que funciona el CUR fueron adhonoren y voluntariado. Voluntariado, gente prestigiosa e integrado del CUR a lo largo de tantos años. Nosotros, hace un año que estamos efectivamente como parte de esta comisión, pero todo ha sido trabajo voluntario. Nadie percibió un peso y todo eso tenemos para demostrarlo. Escucha, Karina, Lili. La verdad es que la estoy escuchando yo también con cierto desasosiego respecto de que hace 27 años que se está distraído con todo lo que está sucediendo ahí porque es clara la diferencia que hay cuando uno sube un piso más. Esto mostra, sí. ¿Entendés? O sea, uno sube un piso más y por lo menos se encuentra con un lugar limpio. Limpio. Es algo verdaderamente increíble. Karina, respecto, digamos, del último convenio que firmaron, o sea, el que rige en 2024, ¿también lo firmó Salazar? Sí, en todos, en todos, y también en la municipal. Yo te digo, es como un acuerdo entre dos partes, obviamente, la institución o la universidad, en todos, pero esto es lo que ellos aportan, que nos prestan el lugar y obviamente creo que hay fotos que tendría que buscar en el archivo de lo que era cuando se llegó acá para lograr esto y se trabajó muchísimo porque obviamente que esto se sostiene con el aporte y la comisión que nos dan las universidades. Bien, y previo... si deberíamos aumentar la matrícula para poder percibir más dinero y poder hacer más arreglos. Claro. Previo a esto, digamos, al desalojo, ¿qué contacto hubo con ustedes? ¿Cuál fue la última visita que hizo el director de educación a este lugar? Nunca. ¿Nunca? ¿No conoce? No, no sé si conoce este lugar. La verdad, me queda la duda. Jamás, jamás. Nosotros hemos tenido... Yo te digo, ¿de dónde arranca todo esto? ¿Dónde arranca? Nosotros... porque hay información que ustedes... que me gustaría que sepan y la gente también. Porque la verdad que estamos bastante indignados con el tema. Nosotros cuando arrancamos con esto, la idea, cada uno de la comisión, que somos 20 aproximadamente, decidimos, bueno, dividimos en diferentes áreas de trabajo. En lo particular, quien te habla, optó por el tema de gestionar lo que tiene que ver con carreras y convenios con universidades públicas. Sí. Porque mi intención era traer carreras gratis ya que teníamos carreras a nivel privado. Y traer otras carreras a través de un estudio mínimamente que vamos a hacer de mercado de lo que podía servir acá en San Pedro. Cuando empezamos a hacer gestiones que de hecho hicimos y creo que allá hay un cartel que quedó en el olvido, mirá, está bueno que le saquen una foto, de la Universidad de River Plate. Ah, sí, me acuerdo que la anunciamos. Que no trunco. Sí. Porque ellos no cumplieron con lo que habían pactado. Nosotros tenemos reuniones inconclusas que nos han dejado plantados, tenemos promesas, tenemos audios y yo tengo hasta la grabación completa de reuniones que he tenido en la oficina con Martín Balaibar. Me he reunido con Ramón Salazar. Nos hemos reunido la última que tuve con Arnal. La idea cuando empezó a crecer esto, que somos una comisión bastante inquieta para traer, hablamos con River Plate y vamos a traer la licenciatura en profesora de educación física que acá no está. Hemos hablado con la Universidad Nacional de Avellaneda, la que te habla, para poder traer carreras gratuitas acá y por ahí cobrar un tipo cooperadora como lo hace el normal. Hemos hablado con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco que le llevamos esa propuesta. Que tiene una sede de embaradero. Gracias a eso y a conocidos que tiene Paola que estaba como presidenta del CUR, pudimos hacer ese enlace, se la llevamos al intendente y específicamente a Martín Balaibar y no quisieron hacer ese convenio con universidades gratuitas así que yo quiero que les quede eso en la memoria. Que si acá no hay otras carreras y estos se mueren aguardadme un segundo Rafa, que me quedaron dos. Después íbamos a traer la carrera de medicina y de fonaudiología porque acá faltan fonaudiólogos. Creo que en todo San Pedro habrá 14 que están atestados de trabajo porque esa es carrera y una salida laboral aparte de que te guste inmediata. Eso se hizo una reunión en Mar del Plata con UFASTA y estaba todo todo arbitrado para que eso llegue a San Pedro utilizando el hospital escuela que tenemos. Cuando fuimos con esto ¿qué necesitaban como requisito? Y así como viste que hay una aula exclusiva para UCASAR que nos pide cada universidad o instituto pide algo. Necesitamos un lugar. Esto no alcanzaba. Para traer medicina presencial estoy hablando. Fonaudiología presencial. Todo eso necesitaba un ámbito y una infraestructura diferente. Ahí surge gracias a que empezamos a investigar en lo personal investigo y me entero que existe un plan llamado Puente que estaba llevando la universidad a los pueblos. Ahí empiezo y le llevo en persona a esa reunión y tengo grabada la reunión por suerte a Baraibar y le digo existe esto pero lo tiene que gestionar el municipio. Arranco con eso. Fueron gestionar. Tengo audios reconociendo que llegaron los 30 millones. Ahí empieza el problema con el CUR. Cuando empezamos a reclamar esos 30 millones que iban a ser puestos en la ex terminal para trasladarnos y tener más ámbito para poder traer y extendernos en la oferta educativa. Ahí viene el problema. Cuando empiece el reclamo ahí se enteran que existimos. Claro, evidentemente hubo un cortocircuito de algún lugar porque no es incompatible ni siquiera es incompatible la existencia del centro universitario regional con este planteo que hizo Adelino Campo en su anuncio de que el municipio va a intentar hacer convenios con la Universidad Nacional de Rosario, con la Universidad de Buenos Aires, con la universidad que fuera. Digo, no es incompatible el trabajo de unos con otros, al contrario, deberían ser complementarios. Ahí está, nosotros fuimos con eso. Es más, ustedes me vieron en algún momento hablar del CUR, ustedes saben que yo soy de posición histórica de Cecilio Salazar y de este gobierno. Nuestro trabajo fue acá, perfil bajo y tratando de hacer eso y estas gestiones se manejaron de manera privada. Yo misma hablé con Ramón Salazar, Ramón Salazar utilizó la ex terminal como busqué en el video cuando estuvo en campaña diciendo que esto, bueno, era en base a todo el proyecto que le habíamos llevado nosotros para hacer la universidad y no fue alegremente que, bueno, yo hablé con Ramón y Ramón estaba predispuesto para hacer eso. No sé en qué hubiera llegado, si a buen puerto hoy estábamos hablando lo mismo con Ramón. La verdad no lo sé. Sí sé que pasó eso, que nos truncaron la posibilidad de tener que si acá no hay una universidad y no hay más posibilidad de oferta educativa, quiero que se acuerden de este día porque yo no sé qué vamos a... Nosotros nos vamos a mover de acá hasta que haya un orden de desalojo y ahí nos retiraremos. Pero esto va a seguir porque él, y yo le digo y le digo públicamente que se cuide mucho de hablar de los miembros de la comisión que gratuitamente hacemos trabajo hace 27 años y lo hablo por los anteriores que han estado. Nosotros estamos hace un año porque cada cosa que dice la va a tener que probar porque nosotros tenemos factura, tenemos contador, estamos en la FIP, tenemos todos los papeles, factura, contrafactura de todo lo que se ha hecho acá hasta la compra del papel higiénico y de la yerbita que toman. Entonces, quiero que cuando hable, hable con causa y hable con prueba porque acá hay gente prestigiosa que ha integrado a lo largo de muchos años y esto nos han entregado el CUR hace un año con todos los papeles en regla, tenemos balance, lo que te imagines, tenemos la prueba. ¿En qué situación está la personería jurídica, la entrega de balances, todo eso está en orden? Sí, ahora hay que hacer una actualización que se hace por un tema de AFIP y de entrega de documentación que es una reactualización de la personería jurídica, matrícula, eso bueno, ya lo manejan más los contadores, así que eso, si querés, después les paso la data. ¿Alguna vez les dijeron en el centro universitario que el tribunal de cuentas le preguntaba todos los años en la relatoría anual al gobierno por qué no había una cuenta para el ingreso, para que el vínculo con las universidades que era registrado en el ingreso de dinero, nunca les plantearon eso, nunca les dijeron che, tenemos que regularizar esto porque ellos lo tenían que regularizar. Te digo, no había noticias que estaba el CUR acá, yo creo que no se han enterado a partir de que empezó esto y esta movida de que empezamos a pedir, porque nosotros necesitamos que ellos firmaran los convenios, necesitábamos que aceptaran, por ejemplo, para hacer River Play que nos dieran el estadio para que los chicos puedan hacer presencialmente acá las prácticas, necesitábamos una pileta para que hagan las prácticas los chicos. Ahí empieza todo, si querés el cortocircuito, llámalo así, o sea, no hubo ninguna predisposición para realmente traer la educación superior y las universidades acá, no quieren una universidad acá, te lo digo así, no la quieren. Hay gente que está trabajando como Alan Ocampo que está trabajando en lugares de educación inimaginables hace muchísimo tiempo y sin embargo no le interesa y qué hizo por esto, por qué el CUR está hace 27 años, le pregunto a Alan Ocampo, ya si ellos son capaces de traer una universidad acá, ¿qué hicieron? ¿Tiene sentido la existencia del CUR si está bien a la universidad pública en San Pedro? O sea, callate la boca, o sea, no lo hiciste, no lo hiciste. ¿Le ibas a preguntar algo cuando se reunieron a la terminal? Estaba intentando incorporar a Araceli que estuvo presente en estas promesas de la educación de 2034 sobre, digamos, si sabía ella también si en esa reunión se habló en algún momento del Centro Universitario Regional porque había un auditorio muy importante, estaban todos los funcionarios y les quiero anunciar algo que ahora viene el informativo pero les quiero anunciar que me acaba de llegar la renuncia de la licenciada Bacari a su cargo. Sí, sí, le dije que se la enviara para que ustedes tengan constancia de todo lo que estoy diciendo. ¡Qué bárbaro! Dice, con esto nos vamos al informativo y nos quedamos ahí, Rafa, si querés. ¿Puede ser? Perfecto, Lili, volvemos con el informativo. Así es, puedo reunir esta información con Araceli. Por medio de la presente elevo mi renuncia a la presidencia del Centro Universitario Regional de San Pedro. Motiva a la misma los hechos que son de público conocimiento y el destrato y maltrato que vengo padeciendo, siendo en este caso que es solo una tarea ad honorem donde me comprometí porque soñé con que los jóvenes de mi querida ciudad puedan tener la oportunidad de estudiar como yo la tuve y hoy la tienen mis hijos. Soy de las que creen la educación superior como formadora, tanto en lo profesional como en lo personal. Lamento y me da mucha tristeza retirarme en este momento, pero ya nuestra estudiada está infectada de funcionarios extranjeros y políticos que lo único que buscan es su proyecto personal. No vi ni escuché funcionario alguno que saliera a defender este proyecto que lleva 25 años y ha formado a muchos profesionales de nuestra ciudad y sus alrededores. Escuché decir que quienes estábamos ocupándonos del centro universitario lucramos con el mismo, pues a ese funcionario le respondo están todas las facturas y balances al día, así como la cuenta del banco donde se deposita el dinero que las universidades aportan, dinero que se usa para el mantenimiento del centro universitario. Espero que él mismo pueda responder con el presupuesto que maneja en su función de la misma manera. Es por mi ética personal y profesional que decido retirarme de este proyecto y sueño y elijo cuidar a mis hijos y mi profesión que son mi prioridad dentro de lo que amo. Magíster María Paola Bacari firma esta renuncia que nosotros recibimos aquí y que ha recibido el centro universitario regional. Yo imagino perdón Rafael que en este mismísimo momento toda esa gente que estuvo en el acto de la educación 2034 se estará metiendo de cabeza a buscar los antecedentes de todo esto porque independientemente de si se administra bien, mal o como fuese nunca jamás se han tomado el trabajo ni siquiera de leer las ordenanzas los convenios lo que está vigente de cómo se maneja ese presupuesto y es un lugar que le pertenece a la municipalidad de San Pedro durante las gestiones de, a saber Pángaro Barbieri perdón Pángaro Trelles Barbieri y los alazares los dos Guacone Guacone me salteaba claro tenés razón si todos nada no fue ninguno este planteo que se hace alegremente ahora digo alegremente porque de alguna manera hay como una situación como si esto empezara hoy y se descubriera hoy una situación que insisto el Tribunal de Cuentas viene llamando la atención a la municipalidad sobre para que tiene que regularizar algunas cosas en cada relatoría cada año y el gobierno de Cecilio Salazar está por su tercer mandato igual el año pasado yo estoy en la sala de computación ahora y después lo charlamos después en el noticiero pero estas computadoras que están acá son las que entregó la municipalidad a este centro universitario regional el año pasado claro que las renovó esta sala de computación y trajeron estas computadoras que son nuevas con monitores modernos cámaras un televisor gigante que oficia de pantalla que es del centro universitario pero esta donación no es una donación sino es la compra de la municipalidad para que funcionen acá para que sean parte del mobiliario del funcionamiento del centro universitario regional es producto de ese trabajo conjunto de la municipalidad y este centro universitario regional es realmente realmente insólito increíble y qué suerte que pudimos entrar porque ayer nos estaba costando poder encontrar a alguien que nos abra el centro universitario para no tener que hablar sobre la nada misma es lo mismo que fuimos a hacer la semana pasada al campo del clan Loza que yo o sea uno dice che pero para que lo van a arruinar a esto también o sea no lo van a explotar no va a haber nadie que cuide el dinero de los argentinos y de los sanpedrinos y de los bonaerenses y acá pasa lo mismo o sea si no fuese por el centro universitario esto estaría igual que como está el resto del edificio absolutamente si te parece volvemos después del noticiero y ya llegó Roberto Borgo les aviso para le vamos a poder preguntar también por todo esto mucha gente se está comunicando por el tema de los estudios universitarios y yo quería solamente preguntarle a Araceli ¿vos sabías de todo esto? ¿se dijo en la reunión? sinceramente no sabía habían mencionado que iban a ser como una unión en donde se suponía que no se iban a pisar el convenio con la universidad de Rosario con el CUR sino se iban como a entrelazar por así decirlo por ejemplo si el CUR tenía la carrera de enfermería bueno iban a traer con el convenio de Rosario iban a traer para extenderla se suponía que iban a agarrar y iban a continuar era para continuar la pedagogía que había ahí en el CUR no para echarla bien eso fue lo que pasó el jueves pasado en el salón de actos de la escuela normal acto en el que estuvieron presentes estudiantes de distintas escuelas el funcionariado municipal un acto que costó unos cuantos pesos porque hubo que pagar varias cosas para hacer este acto varias cosas salen caros estos actos no son baratos además bueno obviamente yo no sé si verlo a favor o en contra porque mientras están distraídos ahí en esos actos no se mandan ninguna otra macana pero realmente es increíble verdaderamente es increíble después del informativo retomamos con este con este móvil Rafa ya para un cierre dale